Hola a todos, me llamo Alejandra y voy a enseñarles mi orto, venga. Aquí en el inicio tengo plantado plantas de tomillo y tienen un olor fabuloso a limón. Y un poquito más adelante, tengo un pobre guantul que estoy probando a ver si me crece. Pero ha llovido tanto aquí que no sé. Aquí tengo vainitas, también que están un poquito tristes, espero que me den resultado. Esta puerta aquí me la hizo mi hijo. Tiene un poquito de respeto, pero... Esta es una planta de té que es muy buena. Y también tiene un olor como a limón. Se parece a la citronella. No me recuerdo exactamente cómo se llama. Pero es muy buena para hacer té. Estos son mis bancales. Son más o menos como 30 metros cuadros. Aquí adelante tengo plantado zanahoria que estoy probando aquí en macetas. A ver si me da resultado. Estas son fresas. Y aquí tengo perejil. Perejil también rizado. Tiene el mismo gusto. Y aquí tengo, en mi país le dicen verdura. cilantro. Y aquí albasca pequeña. Que tiene también el mismo sabor de las vacas grandes. Y aquí tomillo. Orégano. Finocchio. Aquí tengo todas mis fresas. Tengo dos clases. Las que son normales, un poquito más grandes. Y las que son de bosque. Que son más pequeñas. Que son más... Tienen un gusto más dulce. Son muy buenas. Aquí tenemos... Tengo un bancal solamente de tomates. Tengo como tres clases de tomates. Tomates cherry. Tomates de ensalada. Uno que le dicen... Corazón de huey. Que muy bueno para la ensalada también. Aquí tengo apio. Ah, este es la albahaca... Normal. Que le dice... Decía anteriormente. Y aquí tengo zanahoria. Siempre bancales. Y aquí tengo más albahaca. Aquí espero... Sí, regalarla. Porque ya... Son bastantes. Aquí tengo... Otro bancal... De tomates. Que estoy probando... Como ven en macetas también. Que... Tengo esta planta de menta. Con... Con... Eh... Este... Camomila. Que nosotros le decimos... Eh... Eh... No me viene el nombre. Bueno... Eh... Manzanilla. Manzanilla. Aquí tengo la judía. O habichuelas. O frijoles. Si puedo apreciar... Ya están creciendo... Aquí están las florecitas. Aquí también. Y tengo también vainitas. Aquí atrás. Y una... Aquí tengo un carchofo. Fabuloso. Aquí también. Y una lechuga. Aquí atrás. Brasiliana. Berenjenas. 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 Berenjenas de esas. Que son largas. Y redondas. Y ajís. Después. Más adelante. Les explicaré. Cómo he preparado. Hoy. Los bancales. Aquí tengo otro bancal. Que es solamente ensalado. Más adelante. Les explicaré. Qué. 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 Aquí tengo albahacas. Están creciendo. Aquí ven cómo están las plantitas. Como están chiquititas. Esta ya está grande. Esta tan pequeña. Aquí también tengo una fila de ensaladas. Y aquí tengo una planta de caléndula. Que sirve también para que los insectos. No se le peguen a las hojas. Aquí tengo ensaladas que ya les he cortado. Por eso se ve un poco fea. Aquí tengo la lechuga risa. Una lechuga redonda. Otra caléndula. Y aquí tengo calabacín. Que está creciendo. Ya está tirando las flores. Aquí tengo zanahorias. Ajo. Y cebolla. Y otra lechuga. Y aquí atrás tengo pepino. Pepino. Aquí. Y una piña que estoy haciendo un experimento. Espero que me pueda salir bien. Porque tengo una ya más adelante. Vino muy bien. Y allá en el fondo. Un romero. Aquí tengo otras vainitas. Masecas. Si pueden apreciarla. Aquí. Que llena. Llena. Llena de flores. Y ya por último. Quiero enseñarle. La composta. La composta. Pero le voy a hablar. En el próximo. En el próximo video. Así le explicaré. Como. Como lo he preparado. Si quieren. Le echo un vistazo. Mas o menos. Que tengo dentro. Tengo un poco de. De acerrín. Un poquito de. 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 La hierba. Tallada. Del césped. Y de. 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 Del orgánico. Bueno. A la próxima. Espero que les haya gustado. Bye.